Salas a la calle con una chupa de vuelo Sales tan contento pues te han arreglado el pelo Vuelves a lucir esta cresta de colores Vuelves a sacud, todo en asqueras, oh wow Las pincoles en la espalda y las guanas militares Tuta gana de energía y de la dominina nazi Que es calent marcado, que es que si no te sales Salgo el dedo de este viejara que eres un po Días de patadas con todo lo que veas Escupe y vomita en medio de la acera Pero estás corriendo cuando venga la madera Usa tu valentía corriendo como gallina Te pegas con la pella, pero si no estás solo Me ganas de viajar, pero con la fuerza de ella No quiero en la energía, pero en su estudio es precisa No puedo comprender como hija es tan imbécil No te has dado cuenta que el mundo ya está muerto Es que no te has dado cuenta, es que no quieres saberlo Sigue tu historia, sigue tu actitud Sigue siendo todo, sigue siendo todo Subtitulado por Jnkoil